Mi querido Diego, muy buenos días. Cuénteme por qué le contestó a Rubén Darío Correa que lo único que sabe de ingeniería civil es de caballitos de palo. No, Juan Pablo, primero darle a usted un saludo y expresarle que tuvimos un debate en donde se tocaron muchos aspectos, fue un debate de casi ocho horas. Nosotros estábamos preparados para un debate netamente técnico. Ahí teníamos todas las respuestas correspondientes y todas las inquietudes y sobre eso avanzamos. Sin embargo, cuando se hacen señalamientos sin fundamento, pues a veces se tienen ese tipo de reacciones. Claro, varios concejales de Ibagué le pidieron respeto por el concejal Correa. ¿Usted siente que los concejales a usted también lo irrespetaron? Creo que acá se tiene que hablar un respeto integral. Acá el respeto es por los ciudadanos. Nosotros estamos trabajando para ellos y muestra de eso es venir acá desde muy temprano al territorio y hacer lo que nos corresponde como funcionarios públicos, que es sacar las obras que tenemos planteadas en los planes estratégicos y esta obra de la 103 que es tan importante para los ciudadanos ibaguereños. Eso es demostrar respeto a la ciudadanía. Pero uno no entiende, doctor Errán, que algunos concejales digan que piden respeto y en el caso, por ejemplo, de Arturo Castillo, diga que hay que resolver el puto problema de la calle 103. ¿No cree que hay como desespero también de parte de algunos cabildantes? Son discusiones a veces que se tornan acaloradas. Acá lo importante es seguir avanzando. En las soluciones que necesita la ciudad, nosotros estamos enfocados en todas las acciones que tenemos que hacer tendientes a sacar adelante las obras de la ciudad de Ibagué y en eso seguimos avanzando. No nos vamos a dejar distraer de ese tipo de situaciones. Dijo Correa que a usted hay que hacerle examen psiquiátrico y promoverle moción de censura. ¿Qué piensa usted sobre su situación mental, según lo que dice Correa? Pues no, acá nosotros consideramos que estamos bien. Nosotros somos personas ibaguereñas que nos hemos formado, que nos hemos preparado para ocupar estas dignidades, que también tenemos familia y que lo esencial es seguir trabajando. Nosotros estamos enfocados en los problemas que realmente tiene la ciudad. Otros se podrán enfocar en otros tipos de circunstancias, pero nosotros no vamos a perder el foco con relación a lo que tenemos que hacer por esta ciudad. Doctor Herrán, ¿qué está pasando con la calle 103, con las empresas de servicios públicos, que está haciendo quedar mal a la administración con los tiempos y movimientos de esta importante obra que necesita Ibagué? Esta obra tiene un grado de complejidad alta. Hemos estado trabajando en la mano de las empresas de servicios públicos. Ya hemos avanzado significativamente con el IVAL. Estamos haciendo los cierres y las pruebas hidráulicas. En ese sentido, vamos por buen camino. Tenemos un avance del 90%, pero no hay que desconocer que hemos tenido dificultades con algunos prestadores de servicio público, unas redes que no fueron entregadas a la administración dentro del catastro que se debía presentar, unas inconsistencias en los alineamientos horizontales y verticales. Estamos trabajando todavía con Alcanos en buscar una solución definitiva para una red de distribución de 8 pulgadas en uno de los sectores de la 103. Doctor Herrán, hay otra frase que soltó, entiendo un testigo de Correa de apellido Guzmán, este muchacho, no lo conozco, pero que entiendo que no hay pruebas y me parece un disparate y es sugerir o insinuar que el alcalde de Ibagué es socio de la constructora Hábitat de los Andes, de la familia Molina, de la familia Barraza, entre otros. ¿Usted qué conoce sobre esta situación y qué intereses tiene Hábitat en la 103? Absolutamente nada, es totalmente desconocido esos señalamientos para la administración municipal. Lo que sabemos es que tenemos un alcalde con integridad que se ha dedicado a ponerse las botas, a trabajar por los ibaguereños y a tener las soluciones que necesitan. Yo creo que el doctor Correa y las personas que están impulsando esa situación son los que tienen que venir a aclarar ese tema. ¿Ellos sugirieron el nombre de la constructora? Tengo entendido que sí en el debate. Perfecto. Doctor Herrán, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con las obras de infraestructura de Ibagué. Muy amable. A usted, Juan Pablo, un saludo a los ibaguereños. Acá estamos con las botas puertas, con nuestro equipo de gobierno. Tenemos que avanzar.